Muy buenas gente, ¿cómo estamos? Estamos en un nuevo vídeo de Arena of Valor, a ver si me animo a subir más vídeos de este juego porque es un juegazo también, aunque no está tan viciado como el rules. Y bueno, este vídeo lo vais a ver durante este fin de semana que voy a estar en Gamership para tener algún vídeo subido. Y digo, pues venga, vamos a darle un poco a la Arena of Valor, que tenemos aquí el canal lleno de Rules of Survival para aburrir. Tenemos un directo de 6 horas para el que quiera Rules of Survival, tiene para rato. Así que vamos a jugar unas normales, bueno, unas no, concretamente una, tampoco quiero que el vídeo se haga muy largo. Y vamos a hacer una partida normal, vamos a ver qué podemos cogernos, me gustaría cogerme Kali, el mago, ese mago mid, que va mid, Kali. Y a ver, a ver si me dejan cogerlo. Venga, pues estamos ya en la selección de campeón y vamos a decir, tomarle la línea del medio, se han cogido un guildor, no sé si querrá ir mid. Para los que os preguntéis por qué no estoy poniendo el 2.0 es porque me acabo de levantar y pues ya os imagináis el careto que puedo tener después del directo de ayer de 6 horas de Rules of Survival. Así que nada, estoy activo, pero hostia, me acabo de levantar. Vale, parece que nos va a manejar el beat o cómo va. Vale, 3 AD Kali, perfecto tío, perfecto, era lo que quería. Era justo lo que quería, 3 AD Kali. Vale, lo malo de cogerse Kali es que no tengo arcanas de poder de habilidad. Tendré que poner estas que son de tanque daño, más tanque que daño, la verdad no pintan nada estas arcanas con Kali. Pero bueno, me apetece jugar con Kali y no lo dejaré de hacer por las arcanas, obviamente. Así que nada chicos, vamos a ver si... Yo creo que sí que nos pueden dejar el beat, ¿no? Yo creo que será Violet Jungla. Violet Jungla y claro, Lubo y Tara como que van a ir los dos a top o no entiendo muy bien qué van a hacer. Valheim está claro que irá en la línea de abajo, la línea del dragón. Y Lubo y Tara pues veremos que quizá van a la misma línea, sí, que no se ponen de acuerdo. Y por su parte tenemos Gildur, que imagino que Gildur irá en la línea solo. Luego tendremos a Moren y Alice en la misma línea, Lauriel por el medio y Murat de Jungla. Su equipo parece que está un poquito más organizado, veremos qué hace Lubo y Tara, ¿eh? Yo es la única duda que veo. Vale, tenemos un diamante en el equipo, dos platinos como Santi y un oro. Bueno, vamos a ver qué tal se da esta partidita. Vamos a ver qué tal se da esta partidita. Dejo ese moren con rugido que si es bueno te puede deletear, vamos, en cero coma, ¿eh? Venga, vale, que esto ya empieza, ¿eh? Estamos todos cargados al 100%. Venga, vamos para allá. Vale, tampoco tengo una build con Kali. O sea, me voy a tener que ir comprando lo que me sale recomendado. Pero bueno, ya si voy viendo me voy haciendo yo una build propia. Vale, a ver. Kali al principio es muy inútil, ¿vale? Kali al principio es muy inútil. Kali es un héroe de late, de late game. Así que las normales suelen ir al late game, ¿no? Suelen ser unas normales que te empiezas a hacer teamfights sin sentido. Y suelen ir al late game. Así que vamos a ver si vamos a hacer el late game. No entiendo, Alice, ¿qué hacía por el medio ahí, Alice? No entiendo. No entiendo. Vale. ¿Te robo esto? Bueno. Un poquito de oro nunca viene mal. Vale, al final parece que Lubu y Tara no han tenido ningún tipo de problema. Al contrario, ha ido directamente a la línea de abajo Lubu. Con ese ejecutar. Así que nada, ¿no? Vamos a ver cómo le ha salvado con Lauriel, ¿no? Yo nunca juego mid, ¿eh? Nunca juego mid, lo saben los de mi equipo. Pero vamos, que estas son partidas normales. Y normalmente la gente tampoco es que tenga mucho nivel. Hay gente random que juega for fun. Vale, no es como las rankers que... A ver, a ver, juegas para divertirte, obviamente. Pero ahí ya buscas más subir de rango, ¿no? Vale, no sé. Creo que se sube el círculo, ¿no? Esta, la del medio te da velocidad y algo más te da mano. Ahí está. ¿Dónde va la Lauriel? Mira, los básicos de Cali quitan mucho. Madre mía, qué buen flash me he hecho tú. Quería coger la kill, pero casi que no, ¿eh? Bueno, la cosa es que ha muerto, ¿no? Pues ya está, hombre. Pues ya está. Esto es como están de vida. Yo necesito la ulti con Cali, ¿eh? ¿Cuánto cooldown tiene esto? Al principio... Uy, 36. Luego tiene 20 o así. Absorbe la energía del espectro y obtiene un escudo de absorción. También obtiene 20% de poder de habilidad y un 10% en su velocidad de movimiento. Vale, te da poder de habilidad y velocidad de movimiento. O sea, más daño. Y vas un poquito más rápido. Bueno, eso porque está al nivel 1, ¿eh? Luego cuando esté al nivel máximo... Es una burrada esa habilidad. Vas muy rápido, quitas mucho más daño. Y te da el escudito este también, que se agradece, ¿eh? Uy, Lauriel me revienta, ¿eh? Lauriel me revienta. Vamos para atrás a coger esto. Vale, ahora se viene lo bueno con esa ulti. Y veremos qué ulti me salen porque... Esta ulti es muy fácil de failear, ¿eh? Ya os lo digo. Veremos si no hacemos aquí el fail de nuestra vida. Vale. ¿Vamos abajo o qué? Vamos abajo a ver qué puede pasar con una buena ulti. Va a ser moren con la vida que tiene, ¿eh? ¿Qué haces, Alice? ¿Se ha quedado quieta? No, pero no te quedes afectado, moren. Si te tengo que matar que sea por mérito propio, no te quedes quietado, hombre. El moren ese no lo mataba porque aunque tenía poca vida, yo no tengo suficientemente daño. Y como habéis visto, ahora que me ha visto, se ha tirado para atrás. Fuera esto. Bueno, iba a ayudar, pero da igual. Y el dragón lo hacemos, ¿no? Ok, chavales. Venga, por dragoncito. Dragoncito para el peso. Dragoncito para el peso. Y a ver ese moren si no se queda a frica. Oh, se come, se la come, se la come. Perfecto. Pues no me llevo ninguna kill, ¿eh? De momento no me estoy llevando nada. Ah, hostia, se ha ido más atrás. Vale, nada. Vale, vamos a tomar esto que no tenemos elixir. Demasiado elixir. Con eso vamos a recuperar un poquito. Y ese moren. Vamos a ver si con ese lugo hacemos algo aquí guapo. A ver, asoma el hocico, moren. Asoma el hocico. No asoma el hocico. Vale, esa Violet, ¿cómo va ya? Vale, 4 a 1. Esa Violet va ya chutadísima. Esto prácticamente está ganado, esta partida. Va a caer una ulti aquí, yo creo, ¿eh? Vale, de momento nada. Ahí, ahí sí, un poquito. Vale, bueno, de momento tampoco tiene mucho daño esta ulti. El círculo este tampoco tiene demasiado daño aún. Poco a poco sí. Vale, creo que me equivocaba. Tenía que haber mejorado el círculo. Pero bueno, no pasa nada. No pasa nada. Esto por aquí. Y ya os digo, esto está ganadísimo, ¿eh? O sea, la Violet va como una bestia ahora mismo. Ese círculo lo metes ahí en medio y es que no se acerca nadie, ¿eh? Bueno, igualmente tampoco se acerca el tío, ¿eh? Está un poco cargado. Nadie se acerca aquí, ¿y tú? Madre mía, qué partida más fácil, ¿no? A ver, yo sabía que eran normales, coño. Había gente, pues ya os digo, que juega for fun, que no es demasiado buena, pero, coño. Esto ya se está pasando, ¿eh? Eso se está pasando ya. Es que mira esto. Es que es un escándalo. Nada, nada. Si es que la Violet esa, da igual lo que hagamos los demás. O sea, viene la Violet y se carga todo el equipo. Pues nada, tú. Vamos a acabar la partida rápido. A ver, poneros alguna dificultad, por favor. Nada, nada. Aparte, Kali es un héroe más de teamfight, ¿eh? Es un héroe más de teamfight. De meter ahí unos círculos por en medio. Espérate que esta hombre va a pillar. Empieza a correr un poquito y listo. Fíjate, esa Violet va chutadísima. Chutadísima. Fíjate, 4.600. Les dobla el oro a prácticamente todo el equipo contrario. El KS, el KS, el KS. Ahí está el circulito, el circulito. Vamos. El KS. ¡Vamos! Me llevo la primera aquí por fin. A ver, tampoco ha sido KS, KS. Pero sí que es cierto que quizá no he hecho ni un cuarto de vida le he quitado. O un cuarto de vida le he quitado más o menos. Pero oye, que me merecía alguna kill ya, tío. Que esta partida... A ver, la voy a subir igualmente la partida, ¿vale? Porque me tengo que ir en 45 minutos. Entonces no me va a dar tiempo a grabar otra, ¿vale? Es para que tengáis algo que ver. Pero nada, es que fijaros, 15 a 2. Esto es un paseo. Esto es un paseo. A ver, llevamos 7 minutos. Es como se rindan ya tela, ¿eh? Ayuda. Hostia, vaya flash me he marcado tú. ¡No! Ayuda. Ayudadme, chavales. No, 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 no muero, no muero, no muero, no muero. ¡Oh! Qué buena ulti. Qué buena ulti. Vale. Perfecto. Me piro, me piro, me piro, me piro. Mira que el flash no ha sido el mejor del mundo, ¿eh? Mira que el flash no ha sido el mejor del mundo. Venga, vámonos. Mami, a Sabayolet es una bestia, tío. 10-1-1. Es que se está haciendo la partida ella sola. Se la está haciendo ella solita, ¿eh? Ella solita. O sea, ahora mismo Sabayolet mata a quien sea. O sea, a quien se encuentre, le tira una Q. O sea, le tira la primera habilidad hacia adelante. Le debe quitar una media vida o algo así. Tranquilamente encima, ¿eh? No, Murat, déjame. El Murat es el peligroso. El que me puede matar, que antes casi me matara. ¿Dónde va el Gildur ese? Que va a tirar una ulti. ¿Por qué me sigues a mí? ¿Y por qué me sigues a mí? Vamos, vamos, Mugel. Le he matado, creo, ¿eh? Vale, he matado a alguien ahí, ¿eh? Perfecto, el Gildur. A ver, Kali... La verdad es que para mí está fuerte. O sea, a mí me gusta el héroe como tal. O sea, ya os digo, en el late... Para mí, sinceramente, es una bestia. Si sabes usar bien la ulti... Si sabes meter el círculo... Ese círculo a los magos y carros quita... Muchísimo. Y la ulti si le das muchos golpes, también. Entonces, es un héroe que zonea increíblemente bien. Y si llegas al late y lo uses correctamente... Para mí es una bestia, ¿eh? Vale. Sí, es que me lo va a quitar la Violet. No me lo quites, no me lo quites. Es que no me lo va a quitar, tío. No se puede. Con esta mujer no se puede jugar, tío. Mira, la tío que va... Matochetada. Mira, ahí está muriendo el equipo. Pero, ¿qué pasa? Que va a venir Violet. Se los va a llevar a todos, tú. Mira, no me deja nada. No me deja ni las sobras. No me deja ni las sobras. Nada, gente. Partida rápida. Uh, bien. Me llevo otra kill. Vamos, parecía mentira. Eh, hago flash. Hostia, no me deja. Bueno. Ya hemos sacado la partida. Hemos sacado la partida. Muy rápido. No sé cuánto he dorado. Menos de 10 minutos. No sé, no me acuerdo ahora. MVP claramente. Violet. O sea, carrito Violet alucinante. Pero la verdad es que no me acaban de gustar estas partidas tampoco. O sea, es que los otros eran malísimos. Eran muy malos. Y la Violet tampoco creo que fuera buenísima, buenísima. Pero, ¿qué pasa? Que se ha chetado un poquito. Y si los demás son un poco malos, ya los deletea en 0, coma. El que era un poquito más decente es el Murat. Que justamente es el MVP. Es el único que ya se me mata en un momento. La Lauria en el principio también me ha hecho algo de daño. Pero, realmente, nada, preocupante. Así que nada, gente. Espero que os haya gustado esta partidita normal con Kali. Esperaba algo más decente por parte del otro equipo, la verdad. Pero, nada, así ha sido. Así que, gente, dejad un buen like en el vídeo. Comentadme si os gustan este tipo de gameplays de Arena of Valor. Y nos vemos en el siguiente vídeo o directo, chavales. Hasta la próxima.